hey guerreros como están bienvenidos a este nuevo vídeo y el día de hoy les voy a traer un vídeo chévere que pues me gustaría darles a ustedes es unos wallpaper que son fondos de pantalla para celulares para tablets para computadoras pues bueno estos fondos de pantalla son bastante chéveres todos son en alta calidad me puedo imaginar que hay algunos que no son de tan alta calidad por ahí unos dos o tres pero el resto son de muy buena calidad hd y todo eso para que los utilicen en todos sus dispositivos a continuación les voy a dejar rápidamente los que voy a estar incluyendo van a ser 20 pero recuerden antes de todo esto suscriban se denle like comenten y denle click a la campanita para que les avise cuando monte un nuevo vídeo bueno guerrero espero que les guste estos wallpaper y bueno guerreros así que aquí se los dejo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.